Bueno, aquí estamos en una charla realmente interesante porque nuestros entrevistados nos traen esas lindas noticias, esas que nos encanta saber y también los lugares donde ellos están haciendo su labor, están realizando su trabajo en el mundo del arte, son lugares que tienen su historia. Y quiero presentarles al director de la Filarmónica, Freddy Céspedes, que está con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto de estar en su programa. Bueno, quiero referirme que el canal universitario, el canal universitario desde hace, bueno, toda su vida siempre está apoyando a la cultura, a la educación, como que el programa precisamente se denomina Escultura. Yo creo que quiero hablar de cultura como una oportunidad de crear una nueva perspectiva a la educación de los jóvenes por la educación. La educación va a hacer mejorar el mundo. Definitivamente. No, la educación es fundamental y la universidad siempre veo los programas. A mediodía vi un programa que estaban premiando a los mejores alumnos de la universidad, lo cual me parece fantástico porque eso motiva a que los chicos sigan estudiando y vayan trabajando más. Pero hablaremos de... Yo soy músico y soy director de la Orquesta Filarmónica. Es una orquesta que se ha fundado hace más de 25 años en el Alto, con chicos del Alto, muchas chicas también. Y seguimos trabajando por la educación, dándoles una perspectiva. Y estamos con un programa excepcional, a pesar de que en estos años hemos estado con programas interesantes de música clásica, por supuesto, videojuegos, tangos, música boliviana, cumbias. Yo que soy música clásico, me he convencido de que la música no tiene fronteras y hay grandes compositores. Y cada uno de estos estilos de música me he topado con grandes compositores. Y ahora estamos con un programa excepcional que es referido a la música disco. La época de oro de los años 70. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de Michael Jackson, Ava, entre los exponentes, tal vez, aunque hay otros, muchos más importantes. Muchos, muchos. Claro, y efectivamente estamos con este proyecto tan importante, a pesar de que estamos viviendo un momento especial en el país. Pero creo que, menos mal, estamos en estos días más tranquilos. Así que yo invito a que vengan al concierto en el Hotel Torino este sábado y domingo, 28 y 29 de septiembre. Inclusive, quiero adelantar algo, porque realmente somos personas con sensibilidad de nuestro país. Después de estos conciertos estamos ya intentando hacer una pequeña presentación para recordar fondos para los incendios. Porque realmente lo que está pasando en el oriente parece que el boliviano no se da cuenta que en este momento es más importante salvar nuestro país y apoyar aquello. Salvar nuestro país y salvar nuestro planeta. Sí, y nuestro planeta, esa es la verdad. Bueno, pero no estamos solos, porque está con nosotros Guara Céspedes, que es parte de la familia Céspedes, todos músicos y unidos para realizar diferentes actividades como esta, por ejemplo. Guara, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a dar algunas sorpresas, ¿no?, que va a tener este concierto. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos. Bueno, para empezar somos muchos músicos, somos como 30 músicos, va a haber la abuela disco y estamos preparando un show con la vestimenta de la época y cantantes, ¿no? Y qué cantantes que nos van a estar, van a estar junto a nosotros, el elenco propio, ¿no? Luego va a estar un bailarín, un bailarín de Psycho Circus para justo el tema de Michael Jackson, ¿no? Y muchos, muchos temas muy importantes que vamos a estar tocando de compositores, ¿no? De los, de los inicios justo de Michael Jackson, de los Jackson 5. Temas muy lindos, Bonayem, ajá, todos, incluso Alphaville que está ahora muy, está retomando su popularidad, ¿no? Son temas muy lindos, muy icónicos, que te van a hacer vivir esa época nuevamente, yo creo. ¿Cómo a través de la música podemos unirnos las generaciones? La música disco de la época de los 70, en estos años, 2024, han pasado muchísimos años y empieza a ser muy escuchada en TikToks, en redes sociales y escuchamos a nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo que son muy jovencitos tarareando estas canciones. ¿Cómo surge la idea de lanzar esta, esta obra con la orquesta filarmónica y con música disco? Bueno, justo es porque mi hermana escucha mucho de esa música y a todos nos ha encantado la música en casa. Y surgió la idea de un momento a otro, como todo el tiempo estábamos escuchando en casa, le dijimos a mi papá, ¿no? ¿Por qué no hacemos un concierto de música disco? Y este no es el primer concierto de música disco que hicimos, sino que es la segunda versión. La primera la hicimos hace unos dos años, igual con temas muy representativos de la época. Y lo lindo de este concierto es que la gente se paró, se puso a bailar. Pero es que es irresistible. Sí, son melodías que te contagian y quieres pararte y bailar, ¿no? Así que, bueno, pues yo los invito para este 28 y 29 de septiembre en el Hotel Torino. Hay un número al cual pueden realizar sus reservas, el 6013-2575. Va a ser una experiencia muy linda. Vamos a tener, como te comentaba, muchas sorpresas, cantantes, bailarines, participación especial de modelos. Así que, bueno, los esperamos ahí. Sí, maravilloso, Guara. La verdad es que tú nos cuentas y nos haces dar ganas de estar en el Torino para compartir con ustedes este concierto disco. Y qué linda es la música y que traspasa todo lo que uno se imagina, nos mantiene como seres humanos. Y qué lindo que en familia puedan hablar de estos proyectos, estas propuestas y que ahí el maestro acepte. Bueno, es verdad, como anécdota voy a contar de que yo soy, vuelvo a hablar, soy músico clásico. Y cuando me hicieron la primera propuesta hace muchísimos años, porque hemos hecho, qué sé yo, mucha, mucha música también más de juventud. Como les comentaba, hemos hecho música clásica, música de videojuegos, etc. Y cuando me invitaban a hacer esto, yo pensaba que la música iba a ser muy ligera, que no me iba a disgustar. Pero no, vuelvo a decir, todos estos temas que hemos hecho en estos años me han gustado muchísimo. Grandes compositores, ¿no? Star Wars, por ejemplo. Sí. Hemos hecho Star Wars, que seguramente vamos a volver a hacer. Composiciones increíbles de Williams, compositor norteamericano. Y bueno, y ahora estamos con este concierto disco, que es verdad lo que decía Ogarita. Aquí está el programa de la anterior presentación. Había sido en agosto del 2022. En agosto del 2022. Dos años después. Y precisamente aquí, este es el programa que habíamos realizado en ese momento. Hemos rescatado algunos temas de este programa. Por ejemplo, estamos hablando de Ava, Nevergona, Europa, Vigil Japán. África de Toto también. También, aquí estaba precisamente África, ¿no? Take on me, Rasputin, por ejemplo, es un tema. Ah, sí, de Poneyen, ¿no? Que lo hace Poneyen. Claro. Bueno, entonces, bueno, aquí son unos siete, ocho temas y se han incorporado aproximadamente unos doce, trece temas más bellísimos de que no habíamos interpretado el anterior programa. Y esto va a ser el 28, 29 de septiembre en el Hotel Torino a las siete y media, ¿no? Maravilloso. Yo quiero agradecer también al Centro Cultural Torino que maneja el señor Mario Urdidinea, que nos da la oportunidad de utilizar un salón tan precioso. Es una casa que se ha construido hace 300 años. Es un patio histórico. Y ahí vamos a realizar el concierto. Y bueno, también quiero agradecer a José Sillani que... Ah, de Broadway, ¿no es cierto? Claro, precisamente de su elenco de Broadway, nos está, ¿no? Están participando muchos cantantes. En una colaboración. ¿No? Van a ver, como decía ahorita, a ver bailes, escenografía, iluminación. La gente si quiere bailar, puede bailar, si quiere cantar, puede cantar. Entonces, va a ser un evento distinto a lo que normalmente... Porque cuando uno hace música clásica, todos están sentaditos, así callados, ¿no? No, lo que queremos es que la gente venga a disfrutar del programa y que pueda cantar, bailar y participar. Yo creo que ahora se ha vuelto el mundo más participativo también. Y será participativo, será participativo definitivamente. Nosotros agradecemos que estén aquí con nosotros Freddy Guara Céspedes, una linda familia de músicos bolivianos, nuestros músicos, nuestros genios de la música. Y...